En el pollo loco sabemos de familia, porque somos familia. Generaciones de parrilleros han heredado los secretos para asar el pollo perfecto por más de 30 años. Preparamos tu comida familiar con amor y pollo marinado siempre fresco a la parrilla. A tu gusto, deleita ya tu familia por solo 20 dólares con una grande family meal. Con 10 piezas de rico pollo a la parrilla, 2 raciones extra grandes y tortillas calientitas. El pollo loco, fresco a la parrilla.